Para llegar a ser un buceador nocturno y con visibilidad limitada completo, hay algunas consideraciones adicionales que debes conocer. Algunas son situaciones especiales como la pérdida del compañero, el fallo de la linterna y la localización de la embarcación o la orilla. El resto son habilidades tales como el control de flotabilidad y la navegación avanzada. Saber cómo manejar las situaciones especiales junto con la práctica de las habilidades avanzadas te hará un buceador más seguro y cómodo. Durante la inmersión ten especial cuidado de mantenerte alejado del fondo y evita actividades que puedan aumentar la turbidez del agua. Esto también ayudará a evitar daños al medio ambiente. Las técnicas para bucear en aguas turbias son muy similares a las del buceo nocturno. El reto es en gran parte psicológico. Una actitud positiva es fundamental para que disfrutes del buceo con visibilidad limitada. A diferencia del buceo nocturno, las linternas no mejoran la visibilidad en inmersiones en aguas turbias. En gran medida, el agua turbia está causada por partículas en suspensión. Esto se conoce como dispersión. Si inciendes tu linterna, las partículas en suspensión se iluminan, lo que hace que la visibilidad sea peor. Por lo tanto, la única razón para encender una luz es restaurar el color en profundidad. Con visibilidad limitada no se puede confiar en la navegación natural por sí sola. Es demasiado fácil desorientarse. Durante la inmersión usa tu brújula como referencia de dirección. Es fácil para los compañeros separarse, por lo que deben permanecer juntos lo suficientemente cerca como para tocarse o incluso darse la mano. Si tu luz principal falla, llama la atención de tu compañero y hácelo saber. Recuerda que debes estar lo suficientemente cerca como para tocar a tu compañero. Usa su luz para ayudarte a recuperar tu luz secundaria. Una vez que la enciendas, puedes dejar tu luz principal alrededor de la muñeca o asegurarla. La decisión de continuar la inmersión dependerá de la capacidad de tu luz secundaria, las condiciones del agua y la confianza del equipo de compañeros. En general, tres luces para dos buceadores están bien. Dos luces para dos buceadores son lo mínimo, pero una luz para dos buceadores es inseguro. Sin luz, es totalmente desaconsejable continuar la inmersión. Es más que probable que haya buenas inmersiones con visibilidad limitada cerca de ti. El buceo nocturno ofrece inmersiones de interés, incluso en los lugares más visitados durante el día. La visibilidad limitada también ofrece un montón de diversión y emoción. La mayoría de lagos, ríos y aguas costeras ofrecen aventuras de buceo en perfectas condiciones, por lo general mucho más cerca de casa. Los buceadores con el deseo y la formación avanzada para bucear en estas condiciones tienen oportunidades para ampliar sus puntos de inmersión, así como sus días y noches de buceo. Gracias. 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 Gracias.